Música Música Esta es la forma de responder que tu no puedes ver Simplemente me quieres copiar para irte algo puedes hacer Que vacila, si quieres te suelto o estructura Mis rimas son lacras, vacila que si perdura Hermanito el tropo como saco aburra La que mierda se que de la, lacra de la cultura Yo dije que era lacra No, lo copié con él No, no la lacra Es el encí que parte con sí Que parte de clase a ti para ver si caes en un free Un momento, vacila que en esto yo no juego Viste con mi vito que en esto yo si me lepo Las líricas yo las pego Pero es el pagaprote que salió con los relevos Salí con los relevos pero tengo talento Tú tienes talento pero organizando eventos Donde yo ganó el poti Tú eres el pagaprote que me invita para ver si tienes reconocimiento No me vacila, buen manito siempre cuando activo Tú eres un duro rescata que te derribo En la calle trafico y yo juego vivo ¿Y quién me pagó protes por un grupo para el Ragnosito? No, me lo gané por las rongas Claro que no es que se asombra Llegué a tercera ronda Hola No enfías al pico y me lo viste A la bola Ya, 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 ya Tu hermanito Yo te 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 Tú para mí no eres oponente Tengo rimas y un rap consciente Con coherencia no eres competencia Ok, un momento Soy inteligente Tú eres capo, tú no utilizas la mente Es lo que traficaba y juega vivo Y que ahora sé Dime quién es el micro Un momento Casi la gente la pita ando activo Te explico hermanito como un muro que derribo Jugaré con mis dedos contigo La sueña y la carusieña te dejo dormido